¡Suscríbete al canal! Los enseñó a montar porque su padre quería un yoki profesional Y Juan Moreno el granizo nunca se supo rajar También son muy buenos yokis, su padre y sus dos hermanos Porque lo traen en la sangre como buenos mexicanos Y son de León, Guanajuato y respeto son de plano Desde Guanajuato a Texas, quien se lo iba a imaginar Que con Pacuan el granizo acá viniera a montar A los mejores caballos se volvió internacional Cada caballo que monta Se va rifando la vida porque ha tenido accidentes Pero Diosito lo cuida, en cuanto cae y se levanta Dice puro para arriba Para cuadras importantes, Juan Granizo lo ha montado Es un yoki de respeto, montándose lo ha ganado Y un saludo para su esposa, siempre la trae a su lado Parte de Estados Unidos, mi compás se la ha rifado Washington, Texas, y también por Colorado En México comenzó, y ahora andas por este lado Mi respeto es pa'l granizo, porque ha sido un muy buen gallo Y dice que cuando muera, se ha montado un buen caballo Porque han sido su pasión y su humor en azulado